Muy buenas compañeros y compañeras de Magic, bienvenidos a Grilotus MTG, un día más. Ya han comenzado los spoilers, han salido ya unos pocos. Ahora, yo ahora subiré este vídeo a las seis y media de la tarde, hora de España como siempre, y ahora por la tarde y por la noche seguirá habiendo más spoilers. Mañana también ahora más, pasado, o sea, es decir, ahora ya va a haber spoilers todos los días hasta el jueves próximo que termina, ¿no? Vamos a estar una semana de spoilers. Y yo ahora tenía intención de grabar un vídeo, el vídeo con el mazo que ganó el torneo la semana pasada, el domingo, el torneo de la comunidad de aquí de Grilotus, el torneo que hicimos de estándar 2022 al mejor de tres, pero bueno, el Magic Arena no funciona ahora mismo, están de mantenimiento, y bueno, pues como llegaba unos días sin aparecer he dicho, oye, pues vamos a ir adelantando un poquito con los spoilers, vamos a ver qué ha ido saliendo. No voy a hacer vídeos todos los días con spoilers, o sea, posiblemente haga este ahora para ver qué ha ido saliendo, y a lo mejor hago otro dentro de tres días y otro cuando terminen, posiblemente, ¿no? Ya sabéis que tampoco me gusta ir siguiendo absolutamente todos los spoilers de cerca, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ha ido saliendo a lo largo del día, porque... Bueno, aquí tenemos los que ya vimos, ese pequeño adelanto que hubo, ¿no? O sea, estos ya los vimos, por tanto, no me voy a repetir. Este Infernal Grasp, es que esto se va a jugar hasta la saciedad, o sea, se va a jugar una barbaridad, yo estoy convencido. Instantáneo de coste 2 que destruye cualquier criatura sin ningún tipo de condición, salvo perder 2 vidas, vamos, ya digo. Este va a ser el removal que yo creo que más vamos a ver en el próximo estándar, salvo que salga otro mejor, lo cual me resultaría extraño. Pero bueno, ¿qué ha salido hoy de nuevo? Pues aquí tenemos ya cosas nuevas. Fijaos en todas estas cartas que tengo aquí, todas estas son nuevas. Así que, si os parece, vais de aquí, de abajo a arriba. Y bueno, vamos a empezar por aquí, por ejemplo, por este Planeswalker, por Arlene de Pax Hope. Un Planeswalker de coste 4 que va a entrar con 4 contadores de lealtad, no está mal, y que tiene Day Bound. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que entra con Day Bound y si un jugador no juega hechizos durante su turno, se convertiría en Noche en el siguiente turno. Y de esa forma pasaríamos a la otra cara de la carta, se convertiría en Arlene de Moons Fury. Entonces, bueno, va a haber esta mecánica, porque fijaos además que tenemos aquí los tokens de día y de noche, y va a haber cartas como esta que se van a ver afectados por esto. En este caso, ya digo, entraría siendo Arlene de Pax Hope, y si el jugador, o sea, si el rival, nuestro oponente, no juega ningún hechizo durante su turno, pues pasaría a ser Arlene de Moons Fury. Bueno, vamos a ver una cara y la otra. Arlene de Pax Hope, con el más uno, dice que hasta el siguiente turno podemos jugar hechizos de criatura como si tuviesen destello, y cada criatura que entra al campo de batalla lo haría con un contador más uno, más uno adicional sobre ella. O sea, bueno, pues oye, no está mal, ¿no? Muchas veces a lo mejor tú vas a jugar un, o sea, si vas a jugar un bicho que no tiene prisa, a lo mejor te va a dar lo mismo, jugarlo en, o sea, puedes hacer el más uno, y en vez de jugarlo al final del turno, después de haber atacado, por ejemplo, te puedes esperar y jugarlo en el turno del rival, y a lo mejor, oye, como el rival no sabe qué bicho vas a bajar, lo mismo, hasta juegas un poco con ese factor psicológico de decirle, oye, o sea, que no sepa si atacar o no, ¿no? No sabe qué bicho se le puede plantar enfrente, y encima va a entrar con un contador más uno, más uno. Y luego con el menos tres, crearíamos dos tokens 2-2 de lobo. Bueno, no está mal. Vale, vamos a ver qué ocurriría si pasa a la otra cara. Bueno, por cierto, he comentado, o sea, qué tendría que suceder para que pasase de Daybound a Nightbound, o sea, es decir, el rival tendría que no jugar nada durante su turno. Si pasamos a Nightbound, para volver a Daybound, digamos, el jugador oponente tendría que jugar al menos dos hechizos durante su turno, y volvería a hacerse de día. Es decir, pasaría de Arlene de Moon's Fury a Arlene de Pax Hope nuevamente. Bueno, vamos a ver qué hace este Arlene de Moon's Fury. Igual, tiene cuatro contadores de lealtad, y en este caso, con él más dos, agregaría una montaña y un bosque. Y con el cero, o sea, no tiene nada de menos en este caso, con el cero, hasta el final del turno, Arlene de Moon's Fury se convierte en un... A ver, bueno, lo voy a leer aquí mejor, que está más grande. Se convierte en una criatura 5-5 con arrollar indestructible y prisa. Ostras, pues... Pues ojo, lo mismo al rival le va a convenir jugar hechizos en su turno, porque... Oye, a ver, bueno, a ver, es verdad que cuesta cuatro, ¿no? O sea, pero bueno, oye, una 5-5 arrolla indestructible, prisa, no está nada mal. Bueno, ya veremos si se acaba jugando, ¿no? No sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que se jugará, que no? Bueno, en el Discord el otro día, ¿no? Comentabais que posiblemente en esa gruel de... De legendarias y tal, bueno, no sé. Bueno, Sarith the Beepers Fang, una criatura 3-4 por 4, que dice que las otras criaturas que estén giradas, que controlamos, tienen toque mortal. Es decir, una criatura no tendría toque mortal, pero si se gira para atacar, en ese momento automáticamente ganaría la habilidad de toque mortal. Y las otras criaturas enderezadas que controlemos tienen anti-maleficio. Pues oye, no está mal. Bueno, a ver, vamos a ver si se juega mucho o poco. Posiblemente en mazos de contadores de veneno, porque ojo que fin, el coste 2 este de los contadores de veneno, va a continuar en estándar. Pues oye, esta carta desde luego tendría cabida totalmente en ese mazo, ¿no? Aunque bueno, posiblemente ese mazo ya lleve bichos con toque mortal, pero... Bueno, sí, no sé, puede ser una opción. Bueno, y luego pagando 1 y girándolo, enderezaríamos cualquier otra criatura que controlásemos. Por tanto, oye, la podríamos enderezar, que de esa forma ganase anti-maleficio automáticamente y salvarla, ¿no? Contra algún removal o alguna cosa, ¿no? O que nos la quieran subir a la mano, etcétera. Bueno, oye, es una carta... Ya veremos si ve juego o no. Posiblemente una carta que no es que esté rota de por sí, pero que pueda encajar en algunos mazos concretos. Bueno, vamos a continuar. Aquí estarían los tokens de día y de noche. Bueno, pues para saber en todo momento, pues eso, si es de día o es de noche. Y si tenemos a Arlene de Pax Hope por un lado, o tenemos el lobo por la otra, ¿no? Cartas como esta, pues supongo que va a haber muchas más con esta mecánica de día y noche. Bueno, un ruling mob. Una 1-1 por 2, carta común, que dice que cada vez que otra criatura que controlamos muera, pues le vamos a poner un contador más 1-1. Bueno, no creo que se vaya a jugar por lo menos en las Mono White, ni nada por el estilo. Festival Crusher. Una 1-3 por 2, que cada vez que lancemos un instantáneo o un conjuro, obtendrá más 2-0 hasta el final del turno. Bueno, pues oye, típico bicho que en ciertos mazos, pues seguramente, en mazos de hechizos, sobre todo en esas I-Z de hechizos, pues podría tener cabida, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no tiene ningún tipo de evasión. No vuela, no arrolla. Pero bueno, oye, por ejemplo, para los que jugáis Pauper, pues seguramente pueda ser una opción. Bueno, ¿qué más? Pestilent Wolf. Aquí empiezan ya los lobos. Oye, al final se esperan lobos en un set como este. Y en este caso, tenemos aquí una 2-2 por 2, que pagando 3, gana Toque Mortal hasta el final del turno. Bueno, pues ya veremos. No creo que se juegue mucho, ¿no? Por lo menos en construido, me refiero a nivel competitivo. Snarling Wolf. Una 1-1 por 1, que pagando 2, obtiene más 2-2 hasta el final del turno, pero solamente podemos activar esta habilidad una vez por turno. Así que, bueno, ahí está. Tampoco es para tirar cohete. De momento, estos lobos que estoy viendo. Howl of the Hunt. Encantamiento con destello. Podemos jugarlo en el turno del rival. Podemos jugarlo a velocidad instantánea, en cualquier momento. Que va a hacer que la criatura encantada obtenga más 2-2 y vigilancia. Pero, además, si la criatura encantada es un lobo, enderezaremos esa criatura. Bueno, imaginad, ¿no? Que hemos pegado con un lobo. Nos ataca el rival. Pues, oye, podemos jugar por 3 esto con destello. Pillarle por sorpresa, equipárselo a ese lobo, enderezarlo y que pueda bloquear. Y, además, obtendría más 2-2. Así que, bueno, puede ser un buen truco de... Más que de combate... Bueno, sí, de la fase de combate. Pero, en este caso, más bien para defendernos, pillar por sorpresa al rival y quitarle algún bicho, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? Aquí ya empiezan, ojo, aquí ya empiezan míticas, raras e infrecuentes. Venga, voy a empezar por la infrecuente. Que, a priori, tendrá menos poderío. Con Tortioni's Troop. Una... Bueno, 0-0. Vale. Habrá que pagar X más un bosque. Y va a entrar en el campo de batalla con X contadores más 1 más 1 sobre... O sea, lo que hagamos de X será la fuerza y resistencia de este bicho. Entrará con X contadores más 1 más 1 sobre él. Y luego dice... Coven. At the beginning of your end step... O sea, al comienzo de tu paso final. Si controlas 3 o más criaturas con una fuerza diferente, pon un contador más 1 más 1 en la criatura objetivo que controles. Bueno, a ver, en las monogreen sí suele haber bastantes criaturas y puede que tengan distintas fuerzas, ¿no? Puede haber, yo que sé, un bicho con fuerza 1, otro con 3, otro con 4. O sea, es bastante factible, es bastante viable. Lo que pasa es que, bueno, lo que obtienes luego a cambio, pues, bueno, al final poner un contador más 1 más 1 no está mal. Pero tampoco es para tirar cohete. Y además requiere tener 3 criaturas, ¿no? Si tienes 2, pues ya no hace nada. O si tienes 3, pero 2 comparten fuerza, tampoco hace nada. Bueno, yo sinceramente creo que no se jugará, insisto, repito, a nivel competitivo. Obviamente que la podemos probar y tal. Pero bueno, no creo que vaya a ser una carta que vaya a haber mucho juego, la verdad. Bueno, vamos a ver esta Galvanic Iteration, instantáneo de coste 2, coste IZ, azul rojo. Que dice que cuando lancemos un hechizo de instantáneo o de conjuro este turno, copiaremos ese hechizo. Y podremos elegir nuevos objetivos para la copia. Bueno, un tipo de instantáneo que ya ha habido similares, ¿no? A este de copiar instantáneos, de copiar conjuros. Bueno, en este caso además tiene la mecánica de flashback, una mecánica que va a volver aquí en Innistrad. Y bueno, flashback lo que quiere decir es que se puede volver a rejugar esta carta una vez esté en el cementerio, ¿no? Tú lanzas este instantáneo y de normal iría a tu cementerio. Bueno, pues con flashback, pagando el coste de flashback, que en este caso ya veis que sería el mismo que el original, más un mana genérico, pues la podríamos rejugar, digamos, volver a jugar desde el cementerio. Y luego ya después, eso sí, iría al exilio, ¿no? O sea, no va a poder estar jugando y rejugando todo el rato. Bueno, pues igual, ya veremos dependiendo en qué tipo de mazos, etcétera, pues que pueda haber juego, ¿no? Bueno, ya por último este Enduring Angel, una 3-3 por 5 triple coste blanco. Lo cual, por bueno, condiciona un poquito el que se vaya a jugar únicamente en mono-whites, porque ya a lo mejor meterla en un mazo bicolor o, bueno, tricolor ya complicado. Pero bueno, 3-3 vuela, daña dos veces, que hace que nosotros como jugadores tengamos anti-maleficio. Y luego dice, a ver, vale, aquí no está escrito, vale. If your life total would be... Vale, si el total de tus vidas fuese a ser reducido a 0 o menos, en vez de eso, transforma el Enduring Angel. O sea, vale, sí, transformaríamos esta criatura y nuestro total de vidas iría a 3. O sea, imaginad que nos van a matar y nos vamos a quedar en 0 o en menos 2. Bueno, pues en vez de ocurrir eso, nos iríamos a 3 vidas y transformaríamos el Enduring Angel. Y luego dice, then if Enduring Angel didn't transform this way, you lose the game. Vale, pero bueno, como lo hemos transformado, vamos a ver qué ocurriría al transformarse. Se transformaría en Angelic Enforcer. Y en este caso sería una criatura, pues igual, que vuela, que nos sigue dando anti-maleficio a nosotros y que su fuerza y resistencia sería igual al total de vidas que tengamos. Bueno, al transformarse se convertiría a priori en una 3-3, porque serían las vidas con las que quedaríamos. Y luego dice que cada vez que ataca doblaríamos el total de nuestras vidas. Pues ojo, el rival ya se puede quitar este bicho en un momento dado si quiere rematar la partida, ¿no? Porque, oye, si yo quedo con 3 vidas, digamos, claro, el rival me está pegando, ¿no? Es decir, estamos en su turno y yo me voy a ir a menos 2 y este bicho se da la vuelta, se transforma y me quedo en 3 vidas. Y luego yo en mi siguiente turno puedo pegar, pues ya me puedo ir a 6 vidas. A ver, habrá que ver qué situación, habrá que ver qué ataque tiene el rival. Pero bueno, si empiezas ahí a doblar tus vidas, aguantas ese turno y luego las vuelves a doblar. A ver, insisto, el rival, pues oye, también juega, también tendréis sus bichos para atacar y habrá que valorar en qué situación nos encontramos. Pero bueno, que puede ser un salvapartidas y un remontapartidas posiblemente, ¿no? Bueno, pues nada, hasta aquí los spoilers de hoy. Ya veis que de momento no hay más. Habrá que esperar a ver qué spoilers van saliendo ahora a lo largo del día. Y que ya spoilers van saliendo también a lo largo de los próximos días. Bueno, pues nada, muchísimas gracias como siempre por haberlo visto y nos vemos en el siguiente.